Muy buenas tardes. Estamos muy contentos en la familia Just for Fun. Hoy es un gran día. En la Nación del Perú, hemos venido a estar legalmente constituidos, inscritos en la SUNARP e iniciadas las actividades en la SUNAT, con oficinas administrativas en la ciudad de Lima, contadores, abogados, gestores de redes de primer nivel. El día de hoy, oficialmente, comenzamos nuestras operaciones en Perú. Si usted está interesado en conocer de este gran negocio, por favor, conéctese a través de nuestra página de Facebook, Just for Fun SAC Perú. Solo una cosa quiero recalcar. Just for Fun es una empresa internacional seria que guarda un estándar ético y tiene procedimientos bien establecidos. Para comenzar a participar del negocio de Mercadeo en Redes, cada persona firmará un contrato, donde podrá encontrar sus deberes y sus derechos. Deberá también depositar el dinero correspondiente al tipo de cuenta o a la compra de productos de manera personal en la única cuenta bancaria para estos efectos. Nadie está autorizado para recibir dineros por mano a nombre de Just for Fun. Estando esto claro, podemos operar confiadamente dentro del marco de la legalidad de la empresa y leyes de la nación. Por último, no solo de pan vivirá el hombre. Recuerde que el 5% de las utilidades de la empresa serán colocadas en la Two Nutriments Foundation, donde alimentamos a niños de alimento natural y alimento espiritual. Hoy, nuevamente, es un gran día. Les invitamos a ser parte de esta revolución. Juntos, alcanzaremos la cima.